Fiebre, erupción cutánea, inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello, la región inguinal, cansancio extremo. Ya fue confirmada la infección en humanos por el virus viruela del mono, un virus potencialmente mortal que ya se está propagando. El 7 de mayo la OMS emitió una alerta por un caso de infección en una persona de Reino Unido que había viajado hacia Nigeria y desde entonces se fueron detectando más y más casos fuera de África. 9 casos por lo menos en Reino Unido, 7 casos en España y 22 sospechosos aún no confirmados, 5 casos por lo menos en Portugal, algunos otros en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica. No lo sabemos todavía. Quizás en breve pueda llegar. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Este virus va a causar otra pandemia? ¿Tiene algo que ver con el COVID-19? ¿Qué tan peligroso puede ser y cuáles son sus síntomas? Hola a todos, soy el Dr. Veller y te muestro acá una foto del virus. Y esto acá es básicamente la enfermedad que provoca. Si ustedes se fijan, se parece mucho con la viruela del humano que ya fue erradicada o con la varicela. Algunos casos son mortales. Si bien no es tan peligroso como la viruela de los humanos y entre las personas no se transmite tan fácil, ya son varios los países que están reportando contagios. ¿Cuáles son sus síntomas? Después de un periodo de incubación de 5 a 21 días, aparecen las manifestaciones clínicas que pueden ser leves o pueden ser graves. Comienza con una fiebre, dolor de cabeza, fatiga o cansancio extremo, hinchazo de los ganglios linfáticos en el cuello, la región inguinal, dolor muscular y dolor articular. Y después una erupción cutánea que pasa por varias fases. Primero sale como un puntito rojo. Después se forma una vesícula con un contenido claro, un líquido clarito. Posteriormente, cuando pasan los días, se forma una pústula. Es decir, este líquido claro se reemplaza por pus. Esto puede picar mucho, puede doler y si la persona se rasca, se pueden abrir las heridas y esto se puede infectar. Después de unos días, aproximadamente dos a cuatro semanas, se forma una costra que termina desprendiéndose. Estas lesiones salen en el rostro, las manos, los pies, pueden salir en otras partes del cuerpo, incluyendo los genitales, la mucosa de la boca, incluso los globos oculares. En algunos pacientes puede ser muy grave dejar secuelas, incluso provocar la muerte. Ya les voy a contar cuál es la letalidad. Ahora, en la mayoría de las personas el cuadro es leve, se autolimita en aproximadamente dos a cuatro semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que se cura sin realizar ningún tipo de tratamiento. Ahora, ¿cuándo es más peligroso este virus? Bueno, el peligro depende básicamente de dos cosas de la variante que está involucrada y del paciente, es decir, de la condición de salud de la persona que se infecta. En relación a la variante, existen dos tipos. Primero tenemos la variante de África Occidental, el cual tiene una letalidad aproximada de un por ciento. Después está la que es más grave, la variante de África Central o del Congo, la cual se reportó una letalidad de 10 por ciento o incluso más. Pero la variante no es lo único que va a determinar la gravedad. Depende mucho también de la condición de salud del paciente y de su estado inmunológico. Nosotros sabemos que puede ocurrir en cualquier edad, pero es más grave en los niños, en los ancianos, en las embarazadas, es más grave en las personas que tienen enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, cáncer. Y esto es lo mismo que ocurre con cualquier infección viral. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde salió este virus? Bueno, nosotros sabemos que él circula en la selva africana, principalmente entre los animales, monos, roedores, marsupiales. Infecta a las personas cuando ellas se exponen al virus, cuando entran a la selva, ya sea por turismo o para cazar a estos animales y tienen contacto con estos animales enfermos o también cuando consumen sus carnes, cuando se exponen al animal muerto o a cualquiera de sus fluidos. Incluso se puede contagiar por mordedura de estos animales. Se cree que lo que ocurrió aquí es que un cazador se infectó cuando se aventuró en la selva y se llama viruela del mono porque fue reportado por primera vez en estos animales enfermos en 1958, pero como les dije, puede encontrarse en muchos otros animales también. Ahora, ¿es contagioso entre los humanos? ¿Tiene algo que ver con el COVID-19 y qué tan peligroso esto puede ser? Bueno, así como se produce el contagio entre animales y humanos, también se puede transmitir de persona a persona. Entre nosotros, el virus se transmite por contacto con los fluidos corporales, por la saliva, por el líquido que contienen las vesículas, por las gotas que se producen al hablar, toser, estornudar. Ahora, estas gotas son gotas más grandes, es decir, no son aquellas gotas que quedan flotando en el aire en forma de aerosoles. No, son aquellas gotas que pesan más y caen al piso para que haya un contagio entre las personas. Tiene que haber un contacto muy estrecho a menos de dos metros y la persona tiene que contaminarse con estos fluidos, ya sea la saliva, por ejemplo, y después llevarse la mano a la cara, al rostro, a la boca, incluso a la mucosa genital. Hay experimentos que muestran que este virus se podría transmitir por aerosoles, como lo hace el COVID-19, pero esto no está del todo comprobado. Y una cosa importante acá, a partir de estas gotas cargadas de virus, él entra en nuestro cuerpo por la piel, pequeñas heridas, muchas veces imperceptibles, o por las mucosas. Pueden entrar por nuestra boca, nariz, ojo. Ahora atención, se están reportando casos que quizás sean por transmisión sexual. Esto no está del todo comprobado, pero el hecho de que el virus entre por las mucosas abre las puertas a que la transmisión sexual sea posible. En mi opinión, ¿esto va a causar una pandemia? Pues yo creo que no. Y esto tiene mucho que ver con las diferencias que tienen con el COVID-19. Ya se los voy a explicar. El material genético del virus viruela del mono es de tipo ADN y el del coronavirus es de tipo ARN. En castellano esto quiere decir que sus códigos genéticos se escriben en idiomas diferentes. ¿Y cuál es la importancia de saber esto? Bueno, los virus de tipo ARN como el del COVID son más inestables, son menos complejos, tienen una mayor tendencia a sufrir mutaciones y generar variantes. Exacto. A partir de las mutaciones que se generan por errores en el momento de la replicación del virus, surgen las variantes que ustedes conocen, como Delta, Omicron. Y el problema es que cuanto más el virus mute, mayor probabilidad de que surja una variante más contagiosa, más adaptada al ser humano. Y es así literalmente como surgen primero las epidemias y después las pandemias. En cambio, los virus de tipo ADN como este son más largos, más difíciles de leer, difícil de que muten. Además, por ser de tipo ADN, ellos tienen otras moléculas que si se llega a cometer algún error o se está produciendo alguna mutación, el ADN tiene unas moléculas que reparan esta mutación y no permiten que el virus cambie con tanta frecuencia como lo hacen los virus de tipo ARN. En palabras simples, es mucho más difícil que este virus, por tener este tipo de idioma en el código genético, salga con otras variantes. Ustedes no van a escuchar prontamente que el virus de la viruela del mono tiene la variante Delta, Omicron y que se propagó por todo el mundo. Es por eso que yo creo que es muy difícil que, a partir de estos casos reportados, surja realmente una pandemia. Al ser un virus más estable, no veremos variantes más contagiosas ni aumento súbito rápido en el número de contagios. En teoría puede ocurrir, pero es mucho menos probable. Y esperemos que yo no me esté equivocando con esto, porque este virus podría tener una letalidad mayor a la del COVID 19. Ahora hay buenas noticias. Hasta el 30 de abril de este año, según la OMS, hubo 15 casos confirmados y ninguna muerte. La gran mayoría de los casos son asintomáticos o tienen síntomas leves autolimitados. Hasta ahora no se vieron casos graves, no se vieron casos por la variante más peligrosa del Congo que les dije anteriormente. Y los expertos creen que el riesgo de que este virus se disemine, se contagie rápidamente y surja una pandemia es mínimo en este momento. Además, se puede prevenir. Por ejemplo, si viajas a estas regiones del mundo, evita aventurarte en la selva, evita el contacto con animales salvajes, tanto vivos como muertos. Lavate siempre las manos con agua y jabón. Tenés siempre una botellita de alcohol en gel. Obviamente evita el contacto con las personas que están enfermas. Todas estas medidas pueden ayudar mucho. En relación con las vacunas, existe una que fue aprobada, pero todavía no está disponible en todos lados. Además, debido a su gran parecido que tiene con el virus de la viruela humano, las personas que fueron vacunadas en aquella época tienen todavía algún grado de protección contra este virus. Se puede tratar. Bueno, este virus no tiene un tratamiento específico, pero algunos especialistas recomiendan utilizar antivirales como el sidofovir o inmunoglobulinas, que son diferentes sueros que se aplican en el paciente con el fin de evitar la propagación de los brotes caso surja alguno. Pero bueno, esta es toda la información que se encuentra disponible en este momento. Obviamente vamos a seguir actualizando este tema. Déjame por favor tu pregunta. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau, chau.